Yo me siento nervioso y a la vez entusiasmado de que ya va a empezar la etapa de competencias. Ahora sí que nos estamos preparando muy fuerte para poder, ahora sí hay que darlo todo en la pista. Pues yo soy de Tetecala, Morelos y entrenamos tres días a la semana ahí en mi municipio y otros tres días aquí en la pista del Centenario. Entonces los días que nos toca acá viajamos ahora sí que una hora, hora y media para llegar aquí a entrenar. Para empezar debemos de comer antes de venirnos, entonces el tiempo que tardamos en camino aquí pues da hambre y el cansancio más que nada de viajar y de regreso otra vez esperar hasta que serán las siete, siete y media de la noche para llegar a la casa y comer. Es un sacrificio pero es parte de, eso es lo más importante, es parte de y pues más que un sacrificio ahora sí que luego como una inversión de tiempo y de todo. Lo más importante de clasificar al nacional es el ir a representar al Estado, no importa de qué club sean, mientras la delegación de atletismo que represente al Estado vaya fuerte. Muy emocionado y entusiasmado, con muchas ganas de este estatal ya que todas las competencias son diferentes y cada competencia es única. Este año me siento como más preparado, con muchas más ganas de una medalla o de varias y en este camino pues esperemos llegar primeramente Dios al nacional, posteriormente hay unas medallas y estábamos platicando con el entrenador que ojalá este año se pueda clasificar a primera fuerza. Esperemos una buena competencia en el estatal, posteriormente una en el macro, que ahora es macro otra vez, luego el nacional y yo creo que sí, no tanto confiado pero sí sé tanto lo que trabaja él, lo que trabajamos, los ejercicios que nos puso el profe. No es que esté confiado sino que estoy seguro de mí mismo, queden todos sobre la pista ya que ganarán como el poder representar ya no solo a su escuela, a su entrenador sino a todo un Estado. Entonces que dejen todo en la pista y que no se queden con nada.